Hablan de más en la casa de los famosos. Alana habla sobre Guti, le dio un regalo. Serrat fuera de la casa no perdona. Lupillo habla sobre la salvación. ¿Qué es lo que va a estar sucediendo este domingo y la fiesta se descontrola? Esos son los temas que estaremos tocando en este video. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a Humanity Show, el canal que les habla de su reality favorito, la casa de los famosos en su nueva temporada. En este video vamos a estar hablando un poco al respecto de lo que se ha visto en las últimas horas de la casa de los famosos, lo que sucedió con lo que se vio en el episodio más reciente y todos los chismes que andan rondando por internet. Así que quédate en este video. Si te interesa saber algo al respecto, comencemos hablando un poco sobre la pasarela que se robó demasiado tiempo en el programa, ya que hasta Lupillo mencionó que parece que producción se quedó sin tiempo y por ese motivo pasaron el robo de la salvación para el domingo. Es decir, no fue para protegerlo, no fue para ayudarlo, no fue para hacer trampas, simplemente se quedaron sin tiempo, no midieron bien todo ya que lo de la pasarela tomó más tiempo de lo esperado y terminó pasando de esta manera, es lo que llegó a decir Lupillo en las cámaras, que por ese motivo pasó esto de que pasaron la salvación hasta el domingo. Ya que él dice que se sintió bastante relajado cuando vio que ganó y que iba a enfrentar a Maripilli para el robo de la salvación, pero que ahora no sabe qué va a pasar debido a que tienen que esperar hasta el domingo. Es decir, para hacer algún plan, algún cambio al respecto, sobre todo lo planeado, sería hasta el domingo. Si gana o no gana la salvación, no va a poder ayudar a sus compañeros mandando votos, ya que en caso de que no gane la salvación, él correría riesgo de eliminación, por lo que la atención está al máximo. También se habla de que en la fiesta, los famosos tomaron de más y terminaron hablando cosas de Guti y hasta muchos mencionan que Lupillo se fijó en Ivonne en la pasarela, por lo que la casa se encuentra en un momento como que todos no saben ni qué está pasando. También mucho se habla que Alana mencionó que Guti le dio un regalo y fuera de las redes sociales, fuera de la casa de los famosos, se vio a cerrar que todo indica que no le gustó el regalo que Alana recibió de Guti en el día viernes que hubo pasarela y Guti estuvo de presentador. Por otro lado, mucho se habla que tanto Lupillo como Maripilli están advertidos que no pueden comentar, insinuar o hablar al respecto sobre la salvación. Pese a que no la han ganado ninguno de los dos, está todavía el reto pendiente, no pueden hablar al respecto sobre ella este fin de semana, potenciando aún más la idea de que se quedaron sin tiempo y por ese motivo pasaron la salvación hasta el domingo. También mucho se habla que hay conversaciones que se podrían interpretar como salvación cantada de parte de Lupillo, pero poco probable que las tomen en cuenta como salvación cantada debido a que ha sucedido en semanas anteriores, tanto con Fuagua y Tierra, que existen conversaciones similares y producción no las toma como salvación cantada. Así que se descarta totalmente la idea de que exista cancelación de salvación este domingo a menos de que la jefa haga un tuit al respecto. Y bueno amigos, de mi parte ha sido todo. No olviden dejar sus likes si les está gustando esta temporada de La Casa de los Famosos. Suscríbete para seguir haciendo juntos esta historia. ¡Activa la campanita para que no te pierdas de ningún video de este canal! Deja en los comentarios quiénes son tus habitantes favoritos y quiénes crees que van a llegar a la gran final. También te invito a que estés votando por tu favorito entre los nominados, recordándoles que este lunes tenemos eliminación. Si eres tierra, apoyas a Romeo o apoyas a otro habitante, votes por tu favorito. Si apoyas a Lupillo también está votando este fin de semana, va a ser muy importante para esta eliminación. ¡Adiós! Hablan de más en La Casa de los Famosos. Alana habla sobre Guti. Le dio un regalo. Serrat fuera de la casa no perdona. Lupillo habla sobre la salvación. ¿Qué es lo que va a estar sucediendo este domingo y la fiesta se descontrola? Esos son los temas que estaremos tocando en este video. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a Humanity Show, el canal que les habla de su reality favorito, La Casa de los Famosos en su nueva temporada. En este video vamos a estar hablando un poco al respecto de lo que se ha visto en las últimas horas de La Casa de los Famosos, lo que sucedió con lo que se vio en el episodio más reciente y todos los chismes que andan rondando por internet. Así que quédate en este video. Si te interesa saber algo al respecto, comencemos hablando un poco sobre la pasarela que se robó demasiado tiempo en el programa ya que hasta Lupillo mencionó que parece que producción se quedó sin tiempo y por ese motivo pasaron el robo de la salvación para el domingo. Es decir, no fue para protegerlo, no fue para ayudarlo, no fue para hacer trampas, simplemente se quedaron sin tiempo, no midieron bien todo ya que lo de la pasarela tomó más tiempo de lo esperado y terminó pasando de esta manera. Es lo que llegó a decir Lupillo en las cámaras que por ese motivo pasó esto de que pasaron la salvación hasta el domingo. Ya que él dice que se sintió bastante relajado cuando vio que ganó y que iba a enfrentar a Maripilli para el robo de la salvación pero que ahora no sabe qué va a pasar debido a que tienen que esperar hasta el domingo. Es decir, para hacer algún plan, algún cambio al respecto sobre todo lo planeado sería hasta el domingo si gana o no gana la salvación no va a poder ayudar a sus compañeros mandando votos ya que en caso de que no gane la salvación él correría riesgo de eliminación por lo que la atención está al máximo. También se habla de que en la fiesta los famosos tomaron de más y terminaron hablando cosas de Guti y hasta muchos mencionan que de la fiesta